No estoy tan feliz, feliz de día nos murir Ningún gente no vos roba nos amor Cari si ami, teneni de mo' brasa Pa' vos tan feliz, pa' mi tan feliz, pa' nos tan feliz Pa' vos tan feliz, pa' mi tan feliz, pa' nos tan feliz Pa' vos tan feliz, pa' mi tan feliz, pa' nos tan feliz Pa' vos tan feliz, pa' mi tan feliz, pa' nos tan feliz Si mi canto cantico de un clássico siempre, de día en día, de momento en día ¿Qué me piensas que? ¿Qué mejor que a vos tan? ¿Qué me piensas que? ¿Qué me piensas que? Cuente en mi alma, cuente en mi vida Tan sin a mi, tan estima Tan vos sobreestima Por tu circunstancia Te de una mi morgo No mi siguisimamo Abuso Abuso Qué día mi簿 ó Qué heady a mi Wordī Who no Te acariciabó Con mi amor Y sentimo dulzura de un sunchí看-lo La maretáveno chimes La maretávous momentes Voré entregamo Drú mi curazón Qué día mi Len puñanna Cariciabó Con mi amor Y sentimos dulzura con su chica no Ay, madre está de noche y mes Ay, madre está de amor que un mes Por entregamos tú en mi corazón Cogente mi alma Cogente mi vida 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 Cogente mi vida